Bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a mostraros otro producto nuevo también comprado por internet y se trata de una batería externa para un samsung galaxy note 8 nos viene en una caja plástica bastante resistente de metacrilato viene con un precinto con una pegatina que hace de cierre la vamos a quitar bueno como podéis ver es una batería la marca es power case y se supone que tiene una capacidad de 6500 miliamperios para el samsung galaxy note 8 y es funda con batería vamos a abrirla y luego la montaremos en el galaxy note 8 la apariencia pues la presentación es bastante cuidada pero como podéis ver tampoco tiene nada más aparte de la funda de metacrilato pues tenemos un sello de garantía es comprada en china y aquí tenemos la funda en sí es una funda pues bastante ancha como podéis ver pues tendrá aproximadamente un dedo de grosor de ancha aquí colocaremos nuestro teléfono con la conexión y lo podremos cargar tenemos aquí un interruptor para mostrar o para que haga la carga aquí tenemos nuestra conexión y aquí vamos a ver que tenemos bueno y aquí lo único que tenemos es una pestañita para poderlo colocar de pie nuestro nuestro teléfono lo podríamos colocar así y nos haría de de soporte bueno que más nos viene nos viene también una un manual de instrucciones como se monta como se carga como se descarga no tiene ningún misterio lo tenemos en inglés y lo tenemos en chino y por otro lado también tenemos pues una una guía rápida que lo que tenemos que hacer es cuando introduzcamos nuestro teléfono o cuando lo vayamos a sacar simplemente hay que darle una inclinación de 15 grados como va conectado con la conexión usb en el caso de que hiciéramos más palanca podríamos doblar lo que sería nuestra nuestra conexión usb y estropear el teléfono bueno pues ahora vamos a montarlo creo que viene descargada por lo tanto poco nos va nos va a funcionar la prueba bueno como podéis ver aquí tenemos nuestro samsung galaxy note 8 y aquí tenemos la funda el grosor de la funda pues duplica y puede que un poco más lo que es el grosor de la del teléfono para montarlo lo único que tenemos que hacer es como vienen las instrucciones deslizar con una inclinación de 15 grados el teléfono vale encajarlo en la conexión usb y posteriormente presionar hasta encajarlo una vez se ha presionado pues bueno ya tenemos aquí el teléfono como podéis ver pues tiene un tamaño considerable la funda pues parece bastante robusta y tiene un tacto sedoso es una goma sedosa no no tiene mal tacto y aquí tenemos nuestra conexión usb tipo c para cargar el teléfono tenemos nuestra clavija para conectar auriculares tenemos salida para el micrófono y el altavoz y tenemos también para sacar nuestro puntero nuestro lápiz de forma fácil la verdad es que cuesta un poquito hacer presión con la uña pero se puede obtener vale por otro lado tenemos nuestra nuestros botones vale que parece que funcionen bastante bien tenemos aquí el botón de bixby también vale también lo podemos y como tiene la abertura en la parte trasera pues podemos acceder directamente a nuestra huella vale para que nos lo descargue tenemos también acceso a la cámara no espero habrá que hacer alguna foto pero espero que no moleste la abertura de la funda y lo dicho pues tenemos aquí conexión con bixby directamente y perfecto y los botones que también funcionan perfectamente bueno tiene bastante buena pinta ahora habrá que ver la carga de la batería y por otro lado pues bueno habrá que mirar una vez lo tenemos conectado pues no lo que tenemos que hacer es cargarlo previamente porque viene completamente descargado pues bueno ya os digo el peso del teléfono pues es bastante consistente si es un teléfono que es ligero con esta batería pues pesa bastante pero bueno lo que nos da esa batería pues nos dará pues bastante más autonomía de cara al consumo de batería que podamos tener como comentario adicional pues me he dado cuenta de que aquí tenemos una conexión usb que será pues para bueno es una conexión usb bien puedo usar la conexión tipo usb tipo c o bien la usb normal la 2.0 la 3.0 para cargar y conectar el teléfono porque está conectado directamente por lo tanto y A